¡Suscríbete al canal! 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 y juntas, jugábamos en polvo de ladrillo. Debo decir que no existía el sintético hace muchos años. Y siempre queríamos, después de jugar y ganar un partido, salir a bailar. Pero éramos muy chicas, estoy hablando, hace 15 años atrás. ¿Qué pasa? Piti tiene una hermana que se llama Floppy, que es más grande que nosotros, y era muy fiestera en ese momento, entonces nos llevaba a bailar. Esa era la idea, era el plan. Pero la Piti, ¿qué pasaba? Se quedaba dormida con canilleras, botines, equipo, camiseta, y muchísimo polvo de ladrillo. Entonces, no podíamos ir a bailar. En realidad, ella no podía ir a bailar, porque nosotros nos íbamos con su hermana a la bolicha. Así que al día siguiente ella se levantaba llena de polvo de ladrillo, y nosotras muy resaqueadas, debo decir. A ver si lo querés contar ahí en el piso. Piti, pero te ganaba el sueño. No, 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 muy bueno. Aparte, cada vez que nos juntamos con las chicas, me dicen eso, y yo me muero de risa, porque es tal cual. O sea, no tengo nada para defenderme. Tiene toda la razón la Juli. Claramente, perdón, Juli, ahora está atrás de productora, y vos estuviste en la Leona, digo, porque el bolicha sí. Por algo Piti llegó donde llegó. Totalmente, la Juli. Me despego completamente de lo que acaba de decir. Señor Locutar, tiene mensaje. ¿Qué quiere decir? No, 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 quería decir justamente eso, que por algo Piti llegó donde llegó, porque... Chicos, no maten a la productora, se los pido, por favor. No en contra de Pulita, pero sí a favor de Piti. ¿Baila bien? No, no, no. Con estos antecedentes creo que no. ¿El Tini, Tini, Tini? Nada. No, el challenge de Tini, ¿no? Me encantaría bailar bien. Me encantaría. Pero ¿querés probar el challenge de Tini? ¿Cuál es el challenge? No, no, no. No me digas que no lo sabes. No me digas que está en mí. Estás abierta a la jaula de la piel. A mí también tendría que bailar bien, a Jameson bailar todo el programa, si olás, me reí, me han vuelto loco, entonces sigamos con el tema deportivo. Es que este tema me vuelve loca, no me puedo decir. Yo hice un challenge con mi escuelita de joven, con jueguitos, y esta canción. ¿En serio? Sí, olvidás. Y las chicas tienen que hacer jueguitos con esta canción. Ah, bueno. Lo vamos a hacer enseguida, ya que lo propuso. Sí, porque tenemos un desafío para vos, que lo va a hacer la madre superiora, y yo voy a hacerte mi propio desafío, que ahora que estás diciendo hablo de... A alguien le gusta esa parte, ¿no? Que le gusta lo de Tim y Tim. Vamos a hacerlo. Pero tenemos ahora para compartir una anécdota de tu hermana. ¿La nombró recién? Sí, que claro, recién la nombró, y esto nos decía, mirá. A ver. Por ejemplo, cuando éramos chiquitas, y yo jugaba a ser la maestra, y los sometía a vos y al Santi, a que fueran mis alumnos, y no los dejaba moverse en las sillitas, y les enseñaba a hablar en jeringoso. Esa es una de las anécdotas que se me viene a la mente cuando éramos pequeñas. Y bueno, ya de más grandes, que buenísimo, que cuando invitabas a dormir a tus amigas, como sos una marmota, y te gusta dormir sola, y no te gusta que nadie te moleste, me mandabas a tus amigas a mi cama. Yo por ahí me iba de joda, y cuando volvía el boliche, estaba, no sé, la Juli, la Mera Puliese, la Mary Muñiz, durmiendo en mi cama. Entonces yo tenía que dormir cuchareando con tus amigas, mientras vos estabas desparramada, con la baba hasta el piso, cómodamente. Chicos, gancho, dos testimonios, o sea, era muy de eso, sucedía muy seguido, digo, ¿no? Yo creo que el que juega callado la hace mejor. Ah, ¿sí? Y ahí yo me hacía la que me iba a dormir, y ya cuando ella volvía, lo que no quedó, creo que hiciera otra hermana, no se parecían mucho, ¿no? No era algo. ¿Sabes alguna vez el documento de tu hermana? Para ir a bailar, para, bueno, no te quedás dormida. No, claro. Es que te uno por mis sobrinos, que nunca, o sea, no necesitaba porque no iba a bailar, o sea, no era algo que me encantaba hacer. A mis amigas, a la Juli. No, refiestera. Mi hermana también le encantaba salir. Olvídate. A vos te gusta mucho el tema de estalquear a la gente, ¿no? Sí, talquear, le digo yo. Talquear de talco. No, es talquear. Bueno, a mí me gustan el no tener redes, y esto es pítiles, le comento. ¿Vos podés creerlo? Ella con su cuenta. Recién no te estaba buscando, claro, no tengo nada. Nada, no tengo nada. Ella tiene la personal. No tenés nada legal. La de estilo, no. Y oficial. Chicos, digámoslo, porque sabéis todo lo que pasa en Instagram. No tengo, no tengo, no tengo. No, perdón, la de Piti, que es piti, arroba. Arroba Piti de Lía. La personal. Y aparte tiene la de su academia de hockey, arroba estilo. Estilo hockey art. Excelente. Bueno, vamos a, si les parece, a ver un poquito cómo es el perfil, este fit, como le dicen, ¿no? Sí, muy bien. O no, que se ve el tema. El fit. De Piti y de Lía. Claramente, ella no fue por el lado del boliche, y claro, tiene 40 mil seguidores, y no como el resto de nosotros, que el tema boliche nos ha hecho, porque es Leona, y porque tiene, bueno, esto. Sigue a poquitas personas, ¿eh, Piti? 355. Soy un poco selectiva. Sí, me estuve fijando, digo, algún cholulo va a meter, va a meter un Tini, Tini, Tini. No. Nada. ¿Quién es famosa? Muchos poquitos, obvio. Nada más. ¿De quién yo sigo? De que vos seguís. No hay. No. No hay nadie. ¿A Tini no? O sea, a Tini, Tini no. Ay, pensé que seguía todo el mundo a Tini. No, no. Tú te sigues, obviamente, Lucha y Mar. Igual, ¿sabes qué me pasa? Que a veces digo, ah, no la sigo. Ah, la puedo seguir. Y ahí la seguís. Ah, pero tampoco sos, no soy tan fanática de Instagram. No, no, no. No sos como influencer. No, no, no. Por el lado correcto de la vida, Piti, ¿no? Por el lado correcto. Igual, tiene 40.000 seguidores. Sí, sí. Pero, perdón. Para mí son legítimos de hockey. Sí, sí, muchos. Muchos de hockey, cuentas de hockey. Sí. Hay algún currito también por ahí dando vueltas, como se ve ahí arriba donde dice marcas. ¡Ah, ya! Pero, Piti, el tema de tener la cuenta abierta, eso es de famoso, ¿no? Eso es de persona... Un día vino alguien y me dijo, hey, abrí la cuenta, porque no da que la tenga cerrada. Pero, en teoría, la siguiente, te lo pregunto porque también sabes, si vos tenés la cuenta cerrada, ¿obligás a que te sigan o no? ¿O eso es medio raro lo que estoy planteando? Es raro. La verdad es que ahora no sé cuántas personas pueden llegar a tener la cuenta cerrada. Y además, si trabajás como en los medios o que te ven, tenerla cerrada no va. Dile, me lo ponés un ratito, por favor, porque... ¿Cuál querías destacar vos? Yo quiero destacar una foto en seguida, pero tiene el piquecito azul, ¿no? El tilde azul. Ah, bueno, estaba... Otro inicio. ¿Cómo se hace eso? Está verificada. ¿Por qué se verifica? Eh, te lo... Creo que te lo... Después de que pasás una cantidad de seguidores, te lo verifican. No, alguien te lo verificó a vos. Ah, se lo va. No, no, de repente te aparece. ¿Te aparece? Mira, avesame, chequeo. A ver, ¿tú lo tienes o no? Bueno, basta. Ah, perfecto. Y si no, creo que lo tenés que hacer, pero te aparece. ¿Con un fibro o no? ¿Con un fibro o no? Pero lo veo solo en mi celular, ¿entendés? Hay que hacerlo sobre la pantalla del celular con un fibro o un sticker. ¿Le puedo pegar un tilde al de Ornela? Claro, póngale el mío, pero con paint. Bueno, hay una foto que elegimos la foto, obviamente, que es la que vamos a ver ahora en pantalla. Viti ya se sacó el barbijo y ahora la campera. Termina el programa en bolas, chicos. Por favor. El show de Viti. Se nos ha roto el aire acondicionado, Viti. Por todos los boliches a los que no fue, hay un momento para cada cosa. Ya estuvo el momento de dormir. Bueno, ahora hay que salir. Justo te elegiste una parte. Vamos a coincidir con la foto. Creo que coincide, obviamente, Viti, por tu carrera muy exitosa, con el momento, ¿no? El momento de la cuenta, que tiene que ver, me adelanto, ¿no? Y va, creo, por el título del mundo de Rosario. ¿Es así por ahí en lo deportivo, digo, la foto de tu carrera? Sí, sí, creo que sí. Sí, el Mundial de Rosario, que salimos campeonas en Argentina, en Rosario. ¡Wow! Ahí está. Fue alucinante. ¡Qué buena cosa! Dice, el mejor equipo de la historia. Yo, para mí, sí. De hecho, en ese posteo creo que lo puse. Lo dice, lo dice. Es, para mí, o sea, en el mejor equipo en el que a mí me tocó jugar y, para mí, uno de los tres mejores equipos de la historia del hockey femenino, obviamente. Todas, o sea, cuando en un equipo se da todo en un momento justo, es, o sea, es muy difícil lograrlo. Entonces, lo que destaco de ese momento es que cada uno en su rol ponía lo que tenía que poner, ni más ni menos. Y no se fijaba en el de al lado, si más, si menos. Claro, estaba cada uno metido también en lo que le tocaba hacer y tratar de ser lo mejor en el momento que le toca. Exacto, exacto. Y con el objetivo muy claro de, obviamente, ganar el... El campeonato, el torneo, digamos. Y yo creo, digo, uno, lo dijiste recién, aspira a un seleccionado o va creciendo seleccionado de Mendoza, selección Argentina, y lo máximo es un mundial o un juego olímpico que tocó ambas, fuiste plata. Digo, porque también el hecho de competir a ese nivel uno quiere ganar. Sí, obvio. Tengo que ser campeón del mundo y medalla de plata en los Juegos Olímpicos. Sí. La verdad es que me quedé un poco de bronca con el tema de la plata de Londres. Yo la valoro muchísimo. Justo que encima ahora con el fútbol se está dando mucho que se sacan la medalla de segundo puesto. Tampoco es fácil juzgar porque es difícil estar en ese momento donde el deportista acaba de perder. Pero hoy valoro mucho esa medalla de segundo puesto olímpica. Porque aparte de haber ido a un Juego Olímpico es muy zarpado. Y todos los que quedan en el camino también. Sí, total. También respeto hacia esos equipos. Pero bueno, me quedaron las ganas y el deseo de poder ganar la medalla de oro en un Juego Olímpico que ojalá las chicas en Tokio lo puedan lograr. Y cuando decidiste alejar, alejarte entre comillas, correrte un poquito de lo que estabas haciendo, ¿tuviste miedo de no volver a hacerlo nunca más? ¿O sabías que siempre tu vida iba a estar ligada al hockey? Mira, yo soy una persona que tiene bastante carácter y convicciones. Entonces, renuncié en el 2015. Después volví a irme. Como que tuve bastantes idas y vueltas por una cuestión de pensamientos y de convicciones. Entonces, como que para mí también el hockey no es todo. ¿Viste? Uno cuando está ahí adentro dice, ah no, soy lo más, tengo que vivir para Instagram y que vengan todos los sponsors y todos y todos los demás quedan atrás. Y no, creo que es un momento de la vida que uno le toca vivir que es privilegiada. Yo me siento una privilegiada. Obviamente que hice un montón de cosas y deje cosas en camino para llegar ahí. Pero es como que hay que estar siempre con los pies sobre la tierra. Después te das cuenta que la vida va por el otro lado. Piti, quédate un ratito más. ¿Tenés ganas? ¿Sabes que te diga que no? Te mataba el programa. Sí, no tengo ganas.